Estamos en vivo, muy bien, vamos avisando ¡Ay! Atención Buenas tardes Ahora me voy a dar vuelta porque quiero mostrarles esta librería hermosa que hace un montón que quería venir que quería, bueno, ya la conocí de la otra vez que estuvo Pablo de Armasconi y las otras veces que estuve pero no acá en la cocina literaria de este espacio tan lindo Esperen que vamos avisando mientras tanto Vamos avisando ahí ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Anita! ¿Cómo andan? Corazones y flechitas, Anita, ayúdenme porque hoy con la cámara voy a estar media complicada Bueno, voy a dar vuelta a la cámara porque les quiero mostrar el espacio A ver Vamos a dar vuelta Miren acá Miren lo que es esta librera Miren lo que es Vamos a ir acercando un poquito mientras ¡Ay! Miren que es mucho lindo que está ahí ¿Se escucha bien? Ahora entramos y no hay tanto ruido ¡Hola, hola! Vayan avisando Miren donde estoy acá Así que voy a ir entrando Vayan avisando a todos Esperen que voy viendo ¡Buenas! Buenas tardes Me voy a sacar el barbijo Acá de este lado porque nadie me ve ¿Cómo andan por ahí? ¿Quién anda? Hola, Tandri Bienvenida ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, acá nos damos Mirá, ahí está Nos damos la mano ¿Cómo andás, Vero? No muy acostumbrada a los mismos Y saben cómo verás No te preocupes Va a salir todo bien Por acá A ver Vamos a ir Vamos a ir a aquel rincón ¿No es cierto? Como para acomodarnos un poco Miren Les voy a mostrar que hay una infiltrada acá Hay una infiltrada Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Después vamos a hablar de ella también Sí Muy bien Perfecto Miren lo que es este espacio ¿Dónde te querés acomodar? Vero Para charlar con nosotros Yo me siento de este lado Mientras Vayan avisando a todos Las seis Es medio un horario complicado Pero Lo vamos a lograr Yo Espero que mi manito no tiemble ¿Cómo estás, Vero? Bien Bien Contenta de recibirte Tandri Y sobre todo Muy agradecida Primero que nos costó Así que bueno Sí Es que es una época difícil también Es una época difícil En general para todo y para todos Todas y todos Así que bueno Re contenta de que lo concretamos Antes de que termine el año Y bueno También muy agradecida por Nada Por esta posibilidad Que lo haces con todo el corazón Y que Está buenísimo para todos No, para mí es un placer Es un paseo Bueno, pero vamos a empezar Porque hay mucho para hablar Y conocer Acá dice ese fondo Mirá Lo vamos a mostrar un poquito acá Porque después nos va a contar Hola Alejandra Hola Ana Bueno, contanos ¿Quién es Verónica? ¿Quién es? Creo que queremos saber Verónica está detrás De Sopla Vientos Live Pero ¿Quién es? Contanos un poco Verónica básicamente Es una persona A la que le encantan los libros Desde que tiene uso de razón Y que descubrió desde muy chica Un grandioso mundo Detrás de los libros Un mundo que Que abraza Que contiene Que enseña Que divierte Y por sobre todas las cosas Que invita a volar Que creo que fue Aunque yo ya No me hace mucha falta Pero creo que fue Que es de las cosas Que más disfruto ¿No? Es un libro que Que te dan la oportunidad De viajar ¿Y quién te llevó Por ese mundo? ¿Quién influyó ahí? En realidad Básicamente dos personas ¿No? Mi mamá y mi abuela Mi mamá porque Cada vez que Había alguna situación Donde no sabía Cómo explicarme Abrirse Bueno, ella buscaba Los libros Buscaba mucho Los libros Cosa que quizás hoy Habitualmente hacemos Pero bueno Hace tantos años atrás Y por ahí No era tan común Y mi abuela también Mi abuela Era una gran lectora Y ella también Me leía mucho Pero me acuerdo Como muy vívido De ya tener 14 13 años 14 Que es una edad En la que por ahí Dejamos un poco La lectura Y después Como volvemos a retomar Hay una frase Que tal y ahí A veces media compleja Entre los 11, 12, 13 años Acá dicen que no se escucha bien Mirá, justo Me voy a poner por acá A ver si es eso Y ustedes me van diciendo A ver Ahí más cerquita Perfecto Seguinos contando Ahí está Bueno Entonces te decía Que para esa edad Bueno un verano Estaba yo muy aburrida En casa Y en Mar del Plata En realidad En las vacaciones Y mi abuela me dijo Vení nena No te vas a aburrir más Y me llevó a una librería En realidad Sinceramente En ese momento Me acuerdo que Empecé a leer a Corín Tellado Todas leímos Todas pasamos por Corín Tellado Y era uno tras otro Y mi papá ¿Por qué no lees otra cosa? Pero bueno Lo importante es que estaba leyendo Y que había retomado El placer de la lectura Y bueno Ahí después En la secundaria En las bibliotecas Mi mamá Trabajaba en la caja de ahorro Y tenía una biblioteca enorme En la caja de ahorro Y bueno Yo muchas veces pasaba ahí Horas y horas Y también Las bibliotecas del colegio ¿No? Siempre fui un poco Ratón de biblioteca Como era Y bueno Nada Y la posibilidad De encontrar ese mundo Grandioso De los libros Que siempre Me dio Mucha contención Podría yo decir hoy ¿No? Y desde muy diversos ángulos Y lugares ¿No? Y en la secundaria En tercer año Hice la especialización En letras ¿Viste? El bachillerato Con especialización En letras Y bueno Y ahí es como Terminé de acercarme Y también ahí Yo empecé a escribir Alentada por mi profesora De lengua En segundo año En realidad Que un día Nos pidió un trabajo De escritura Y bueno Encontré también El placer De escribir Y también ahí empecé Y ella me alentó mucho Es la mamá Hoy día De una gran editora Mirá Que loco Que la compañera Mía en el secundario Así que fue Re loco Así que bueno Eso Eso por decirte Y cómo llegó A soplavientos ¿Cómo llegó a armar Ese proyecto? Bueno Yo en realidad Empecé Más que nada En la parte literaria Digamos Cuando definí Que me Que me iba El estudio universitario La etapa esa Fue muy compleja Para mí Porque Hace treinta y pico De años atrás O treinta años atrás Era difícil pensar En Que te iba Que querés hacer Escribir Era como No existía mucho Esa posibilidad ¿Viste? O sea No pero Y trabajar O sea De qué vas a trabajar Tal cual Y yo lo único Que me vivía haciendo Era escribiendo Bueno Hice tres años letras Pero después Me perdí en el camino Tenía que trabajar Era muy complejo Finalmente Después Hice la carrera De corrección literaria Bueno Encontré ahí Una beta Que me ayudó Este Pero Pero bueno Luego retomé La decisión De poder dedicarme A la escritura Y ahí Empecé A conocer Todo lo que era La literatura infantil Y juvenil Que era todo un mundo Que sabría para mí Que realmente Soy completamente sincera Que yo no conocía Nada A pesar de haber estado En letras Sí Y Tomé la decisión De empezar a escribir Y hacer un taller literario Con una persona Que se dedicaba A la literatura infantil Y juvenil Que se llama Silvia Mota Ella tenía La biblioteca Del ratón En ese momento Después fue La biblioteca Del dragón Y bueno Yo empecé ahí Empecé Y como los chicos En primer grado Bueno Yo empecé a leer Y a escribir Ahí Y fue maravilloso Tuve posibilidad De conocer No sé A grandiosas personas Y también Escritoras No sé Como Graciela Montes Graciela Cabal Bueno También hice El taller con Graciela Recum Este Mis últimos años Hace un par de años Hice con Iris Rivera Así que bueno Siempre anduve Por ese mundo Pero bueno La realidad es que Después de 10 años De ese comienzo Tuve la gran buena fortuna De que me empezaran A editar Que fue algo Que pensé Que nunca iba a suceder Y fue Nada Me dio una alegría Inigualable Y cuando empecé Con ese camino Me llamaban De los colegios Para ir a presentar El libro Para hacer trabajo ¿Y qué libro? Lo tenés por acá El primer libro Que me editó La editorial Uranito Es una historia En el monte Ay mirá Es cuando Urano saca Su sello editorial Uranito Y en realidad Llama a concurso Y bueno Ahí yo Me presenté Con este cuento Y bueno Fui seleccionada Bueno Y entró Dentro de De toda una colección Que se llama Pequeños lectores Que fue una colección Bastante grande Y bueno Y ahí empecé Ese camino Muy apoyada Por la editora En este momento Anabel Jurado De Uranito Y después Saqué Dos colecciones De poesía Y bueno Y así fue Abriendo ese camino Pero Lo que sucedía Es que cuando Empecé a encontrarme Con los chicos Gracias a los libros Quería más de eso Como si fuera Una golosina Quería más Como descubrí Otro mundo Es que la devolución De los chicos También es maravillosa Entonces Retroalimenta Es increíble Y me di cuenta Que enriquecía Un montón La escritura Me di cuenta Lo sola Que estaba Cuando escribía Y todo lo que Me movilizaba A mí la escritura Estar con los chicos Y bueno Pasaron un par de años Y un día dije Bueno Yo tengo una biblioteca Yo te cuento Que acá en Sopladientos Tenemos una biblioteca De más de 800 títulos Aproximadamente Que es la biblioteca Que en ese momento En el 2001 Yo empecé a formar Y pensé que bueno Que era una pena O sea Yo tengo mis propios hijos A los cuales les leí bastante Pero sentía que era una pena Que tantos libros Estuvieran encerrados En un departamento Así que bueno Pensé en algún espacio Donde la biblioteca Pudiera estar al servicio De los chicos del barrio Y también se pudieron hacer Talleres y actividades Y así con mi familia Alquilamos un lugar Cerca del barrio de Almagro Bueno Siempre estuve en el barrio de Almagro Y empezamos Bueno El lugar que alquilamos Era muy grande Porque iba a tener otro fin Que después no tuvo Y entonces surgió la idea De poner la librería Así que bueno Ahí nació Soplavientos Y bueno Yo me preguntaba En ese momento Estoy hablando justo De hace 6 años atrás Porque ahora Se festeja Estamos de festejo Dentro de 2 días Estamos cumpliendo 6 años Y parece mentira Todo el tiempo que pasó Y yo me preguntaba ¿Qué era Soplavientos? ¿Qué iba a ser? En realidad No que era ¿Qué iba a ser? Y decía ¿Es una librería? No Solamente librería no es ¿Es una biblioteca? No Solamente biblioteca no es ¿Vamos a ser librería y biblioteca? No Solamente no Van a haber actividades Entonces bueno Así Nació Soplavientos Espacio de Lig ¿No? Espacio de Lig ¿Y el nombre de Soplavientos? Bueno Esa pregunta Claro Yo daría la misma pregunta En realidad Soplavientos viene de la mano De una poesía De esa colección de poesías Que te decía Que me habían publicado Sí Acá quieren conocer más libros tuyos Ahí anda buscando por ahí Sí Silvana Muy bien Es mi otra mano Digamos Y nació de ahí Nació de ahí Soplavientos Nació de ahí Porque es un personaje Que se llama Margarita Soplavientos Y sabes En realidad Sandra Yo tenía dos nombres Tenía Soplavientos Y tenía Poppins Porque soy fanática De Mary Poppins Y me gustaba mucho La idea de ponerle Poppins Pero bueno En definitiva Después Mi familia me dijo Que mejor era un nombre Que hubiera inventado yo ¿No? Que fuera algo Que fuera realmente mío Así nació Soplavientos Y fue el primero en Palestina El que estaba allá Sí Sí En Palestina El recorriente De Humahuaca Sí Ahí comenzamos Hasta el 2019 Sí Principios del 2019 Nos mudamos acá Y los talleres que hacían En ese momento Bueno Conocimos un montón de personas Bueno Primero que nada Quiero decir que yo empecé Y afortunadamente Esto siempre me pasó Con Soplavientos ¿No? Como encontrar Soplavientos Fue abriendo un camino Maravilloso De personas De seres humanos Como esto es lo que más rescato Y también Lo rescatamos con Silvana Que justo iba a decir ¿No? En realidad Yo empecé en diciembre Y Silvana empezó en marzo Trabajar conmigo Así que prácticamente Empezamos las dos juntas Pero Silvana Siéntese de allá Mirá Está escondida Está escondida Sí, está de escondida Y te pones acá Ahí está Vayan avisando Anita Vaya avisando ahí Florcita Que está por ahí atrás Ahí está Ayúdeme Ahí está Muy bien Bueno Y empezaron las dos Y empezamos las dos Ahí está Pero ahí me voy a alejar Lo que pasa es Si me alejo Dicen que no sé No, van a tener que acercarse Más a ustedes Ahí está Perfecto Y acá están enamorados Del Anthony Brown Y quieren saber La imagen Ay, casi la dije Bueno, le dije Del mural Contanos bien Por qué la elección De esa imagen Bueno Mirá, yo me voy a parar La voy a mostrar así Ahí bien cerca Miren Miren qué plano Ahí está Ahí está Cuéntenos A ver Bueno En realidad En el otro local También era muy espacioso Como este Y tenía Tenía un espacio Así como Muy preparado Escenográfico Me acuerdo que ese día Lo habíamos visto Con Vero Rivera ¿Viste? La miradora Sí, sí, sí Era como una gran pared blanca Que parecía que nos estaba esperando Y como que dijimos Este va a ser el espacio De narración Y le faltaba algo Ese espacio ¿No? Entonces La mamá Ay, viste Como Por eso te voy Enciendro Como se van Haciendo las conexiones Perdón Si querés Yo te puedo hacer Algún mural Te puedo pintar algo Y ahí empezamos a pensar Y vos sabés que Bueno Todo lo que ella me proponía En ese momento No me gustaba O por ahí era muy Disney Que era como Claro Un poco lo contrario A la propuesta Exacto Los vientos Que después Bueno Podemos como Ver un cachito eso Y en realidad Este Yo Yo me imaginaba Entonces un día Claro Ya cansada Pobre De decirme Un montón de cosas Me dijo Bueno ¿Qué es lo que vos Te imaginás? Entonces le dije Yo me imagino un bosque Yo me imagino un bosque Y empecé a buscar Imágenes de bosques De ilustraciones Para mostrarle Y ahí me encontré Con Voces en el Parque Que era un libro Obviamente Muy Muy especial De mi biblioteca Muy Porque también Tengo una historia Como lectora Muy particular Con ese libro Que al principio Logié Y no me gustó Porque Mal hecho de lectora De mirar dos páginas Y decir Esto no me gustó Y no había entendido nada No te preocupes Que a mí me pasó lo mismo Y afortunadamente Más tarde A través de una mediación Con Silvia Mota Que me lo presentó Dije Bueno El libro es grandioso Este Y me acordé Que vos es en el parque Entonces yo le mostré Y a ella Le encantó Además le encantó Anthony Brown Que no lo conocía Y me dijo Listo Va esto Y directamente Ella en el otro local Y lucrarse Imagínate Cuando nos íbamos a mudar Que no nos podíamos llevar Claro Porque no se puede llevar En el mural Como Le cuento a ella Porque seguíamos compartiendo La primaria De nuestros hijos Y me dice Ningún problema A ver Yo te lo voy a dejar Así que cuando entramos Acá Es en el fondo Sí Y fue más completa Porque en el otro Los cerros no estaban Claro Porque Se movió Tomó más dimensión Estaba así Acá se puede ver Hacia arriba Sí Porque era solamente La parte del fondo Nada más Exactamente Lo quedó hermoso Quedó divino Aparte invita A entrar a ese bosque Apenas traspasás la puerta Es hermosa Es hermosa la imagen Y bueno Nada Así Nació el mural Y así empezamos Así empezamos Y empezamos a conocer Gente maravillosa Como Cristina Peuscovic Que estuvo antes En tus vivos Justo antes Con la que hicimos Un taller De literatura Para los chicos De lectoescritura En Cero Colegio Era venir a divertirse Exacto Y bueno Y tuvimos una experiencia Con Cristina Increíble Que yo le agradezco Que es una persona Tan creativa Un montón Yo aprendí muchísimo Estuvo Fue genial Porque Esas nenas Que entraron A ese taller Entraron con 7 años Y se fueron Con casi 11 años Así que tuvimos 3 años De ver el desarrollo De ellas De la literatura Y la literatura Y fue Fue un placer Fue un placer Que nos dimos A nosotros Compartir esa actividad Fue grandioso Y aprendimos un montón Así que Eso fue uno De los talleres De Sopla Y cómo siguió Con qué otras actividades Y después Comenzó uno También de periodismo Que se nos cortó Acá en el espacio Por la pandemia Con justicia Sí Sí, sí, sí Sí, sí Re linda Calzones Te aviso Exacto No se lo alcanzó No va a ver editado Esto Así como salió Queda Así quedó Bueno Cordones desatados Cordones desatados Sí, sí Precioso También Y después tenemos Un taller Que ya ¿Cuántos años Tiene el de Vero? Y cuatro Sí Bueno Después hay un taller De literatura Para adultos De escritura Este Enfocado en literatura infantil O sea en LIG Nada Es hermoso También tuve La oportunidad De participar Es con Verónica García Es un gran tallerista Una genia Autora Sí, autora Bueno También muy Este Nada Luchadora De la LIG Sí Y bueno Este Yo estuve participando Dos años Más o menos La verdad que Hermoso El taller Aprendí un montonazo Y bueno Ese taller Está hace cuatro años Más o menos Sigó funcionando Mediante Zoom Así que bueno Y acá fue el encuentro El último encuentro del año Fue presencial Sí Con algunos ¿No? Que podían Por supuesto Es que Vero me informa todo Muy bien Muy bien Bueno Y cuéntenos Cómo A ver Cuando pasó Lo de la pandemia Cómo Renacieron Digamos Cómo pusieron El espacio Nuevamente A funcionar Bueno Al principio Pánico Un poquito Como todos Pero Bueno Ahí fue enfocarnos Full time A la librería ¿No? Bien O sea Todas las demás propuestas Por ahí quedaron un poquito en pausa Pero estuvo buena Porque nos permitió Enfocarnos mucho más También en la librería ¿No? Como a veces Hacer nosotras dos Nada más Y tener tantas ventas abiertas Sí Porque realmente Nos encanta Nada Mediar la literatura Y bueno Vero Siempre como que su idea Y la comparto también Es como Que no impida El hecho de no poder comprar No poder llegar a la literatura Entonces bueno Por eso tenemos la biblioteca Los talleres Actividades de los fines de semana Y demás Pero bueno En ese momento Con la pandemia Tuvimos que ahí Enfocarnos Y desarrollar la librería Empezamos la librería online Que no teníamos Que en su momento Cuando estábamos en Palestina Dijimos Vamos a probar No funcionó Pero Ese año No quedaba otra Claro Fue un boom O sea Realmente Sí Creo que lo necesitaban muchos Sí Era lo que más se necesitaba Nos organizábamos con Silvi Yo Bueno Tengo la fortuna De vivir en esta cuadra De la librería Así que bueno Silvi Al principio Hacía su trabajo Estancia y yo En la librería Despachaba Y nos fuimos organizando Este Nada Ella dedicó un montón de tiempo A subir todo el material Que hay en la librería Que es mucho Hace por ahí Dos años No era tanto Tres años No era tanto Ahora sí Es mucho Este A subir todo el material A la web Y bueno Y empezamos a trabajar así Y en realidad fue como Poco tiempo Para el resto De la gente Que tardó tanto en volver O hay sectores En la sociedad En la sociedad En la sociedad que tardamos tanto Nosotros realmente no tardamos nada Habremos un mes y medio No sé Dos meses Como mucho Por ahí un mes En casa Y después salíamos Tres veces por semana Bueno Nos dedicábamos a hacer los envíos Pero bueno Siempre también como No perdiendo el contacto Con la gente A través del Instagram Y también nos pedían muchas sugerencias Nos pedían muchas recomendaciones Por Whatsapp Por Instagram O sea que la mediación siguió existiendo Y nosotros tenemos bastante contacto Con nuestros lectores En realidad Hay mucha gente Que es casual ¿No? Que pasa Pero hay mucha gente que no Incluso en esta nueva etapa Con la librería Acá en Millingwood Se levantó mucho La biblioteca La biblioteca Es una biblioteca popular Y se ha decidido Que muestrennos un poco Y cuéntenos Esta es la biblioteca Que funciona Esta es la biblioteca Sí Es una biblioteca popular Los chicos Tratamos de conocer A la familia Pero bueno Nosotros ya Vamos Nos vamos dando cuenta Cuando realmente Los chicos Están buscando en los libros Pero ya de saber Que los chicos son vecinos Que viven por acá Bueno nosotros Este Siempre les ofrecemos La posibilidad De que se puedan Este Asociar Bien La gente se sorprende De que es gratis O que no es fácil Ay Sí Ay pero muéstrennos Todos Ahora sí Las voy a hacer parar Bueno Para que nos muestren Uno se tiene que Asociar Gratuitamente Y puede venir también Este espacio A leer ¿No? Que acá tienen El espacio De lectura Sí Y a partir de los cuatro años Se pueden llevar los libros Para leer en casa El préstamo Muy bien Los llevan una semana Sí Tienen un número De socios Tienen su carnet Nosotros anotamos A los chicos Bueno siempre tenemos Los datos de los padres Obviamente Pero el carnet Es del niño Es de ellos Y bueno Y nada En general A nosotros nos gusta También que haya un espacio O sea Donde nosotros mediemos Pero también De encuentro Libre de los chicos Con la biblioteca ¿No? Esta cuestión De poder ir a la garganta Sentarse acá Desparramar Y de pronto Decir Bueno en realidad Quisiera buscar tal cosa ¿No? Eso Así que bueno Mirá Como A ver Como les digo También tenemos Después te cuento Si querés Eso es algo que Que en realidad Este Este Estudia me decían Que no hay otras librerías Que lo tengan Creo que fuiste vos Andrita que me dijiste Pero Esta semana Fue un lío en la cabeza Bueno Bueno En realidad Todas las semanas Que en realidad No hay muchos Este Muchos espacios Que tengan Visitas de colegios Exacto Nosotros desde el principio Tuvimos visitas de colegios Por eso de que yo Como autora Yo estaba relacionada Con los colegios Este Y bueno Y vienen a ser Una actividad En los grandes ¿No? Bien, buenísimo Ahora te cuento Un cachito más Sí Pero para no cambiarte Sí, sí, sí Acá Ahí Me están diciendo Si los grandes También Sí, sí Lo que sí Nosotros No asociamos A los grandes Ay, qué feo Ana No nos quieren No asociamos A los grandes Porque Ya crecimos Que los grandes Tienen más oportunidades Sí Y los chicos Quizás no Entonces Los grandes Sí pueden venir Por ejemplo Yo a las maestras Siempre les digo Nosotros tenemos Mucho material Ah, eso también me encanta Sí Poder venir De la literatura infantil Sí Toda la parte de ensayo De literatura infantil Que tenemos acá Yo también tengo en casa También mucho más Este Y siempre les digo Que cuentan con eso Buenísimo Que pueden venir a verlos Que pueden consultarnos ¿Viste? Ah, genial Genial, es forma parte De la biblioteca Me encanta A nosotras Toda la parte Discutiva Toda la parte De ensayo Literatura infantil Y juvenil Nos encanta Este Pero bueno Como te más o menos Te contaba Como les contamos A los chicos Cuando vienen a la biblioteca Tenemos Toda la parte de abajo Para bebés Ah, muy bien ¿Por qué? Digamos Porque Es el tamaño de ellos ¿No? Que ellos libremente También puedan tomar Y puedan alcanzar ¿No? Después tenemos Libro, álbum No te voy a decir Que tenemos súper ordenado Porque es un tema Que a veces se nos complica Pero bastante bien ¿No? Que está muy habitado La biblioteca Vienen Es que aparte Claro Ellos ponen Sacan Y no debe quedar Siempre igual Pero Te preguntan ¿Quiero tal libro? ¿Quiero sobre tal tema? Sí A veces sí O en general Se meten a En general Se meten y sacan Y muchos son chicos lectores ¿Viste? Ya vienen Sí Este Pero Pero sí Y otras veces Por ahí nos consultan O en realidad Por ejemplo Un chico quería Este Un cuento de terror De suspenso Entonces bueno Buscamos antologías Este Bien Acá pueden encontrar De todos los géneros Para todas las edades A ver En realidad tenemos Sí Como te decía antes Todo eso para los más chiquititos Que es todo lo que es cartoneo Poesía Sí O libro objeto Y después acá Y después acá empiezan por edades Con las colecciones De más chico Hacia más grande Tenemos todo acá Libro álbum Tenemos lo que tiene que ver Con divulgación científica Tenemos leyenda Tenemos leyenda También de igualdad Tenemos algunos que son para más grandes Y tenemos clásico A nosotros nos gusta mucho lo clásico Bien Tanto en la litería como en la biblioteca Y también tenemos acá Toda una sección que es de poesía Buenísimo Sí Me encanta A ver sigamos recorriendo Bueno y acá está la mesa Donde se sientan Donde Anita Vos podés venir también a sentarte Por supuesto Después no sabemos Si nos vamos a poder levantar Porque Las sillitas son muy pequeñitas Pero no importa Nuestra alma de niño Nos permite igual A ver Vos habías hecho acá una selección ¿No? De libros Sí ¿Estos son parte de la biblioteca? Sí Estos son Algunas partes de la biblioteca Y otras partes de la librería Sí Gusto tenemos un socio Gusto tenemos un socio Que viene a buscar No sé si lo puedo enfocar Por eso Sí Por las dudas Sí Bien Buenísimo Hay que venir a buscar Mirá Vamos a aprovechar A ver cuáles son los intereses de él ¿Querés que te ayude? Me encanta Allá va directo Ella tiene claro Los grandes lectores Sí, sí, sí Tienen claro lo que buscan Me encantó Bueno Y acá tenemos A ver Contanos acá ¿Qué selección hiciste? Estas son más grandes ¿Me puedo sentar perfecto? Exacto Muy bien A ver qué selección hiciste Bueno Acá A ver ¿Por dónde vamos a empezar? Tenemos algunos que son Nuestros preferidos Sí Tanto en la biblia Como en la Te voy a contar algunas historias Por supuesto Esperá que me voy a correr más atrás Porque de paso voy Avisando Si Florcita me ayuda ahí Por favor Que estoy como Ahí está Lo que pasa es que hasta ahora Es muy temprana Ahí está Está viniendo toda la gente Pero no importa Es que hermoso es escucharte ¿Vero? Ay A mí demostrar De que se pueda Ver quién está atrás ¿No? Que no es simplemente Lo que decimos Es alguien que vende los libros O tiene una biblioteca Sino que hay todo un amor Y una pasión atrás Sí Totalmente Totalmente Sí Bueno A ver Algo que te decía antes Era que Sí Nosotros como Somos conocidos por Creo yo Ojalá que sea así Pero me parece que sí Por la curaduría Que también sopla bien Exacto Nosotros elegimos mucho El material Tanto en la biblioteca Obviamente Como en la librería Como en la biblioteca Buscamos fomentar La literatura Que los chicos Se acerquen a la literatura Y que a través de la mediación Puedan llegar a la literatura Es difícil a veces Decir a los buenos libros ¿No? Pero en realidad Hay diferencias Sí Yo lo aprendí De chica A través de De la literatura Juvenil A través de los clásicos Y nada Y lo sigo vivenciando ¿No? En la literatura juvenil Quizás hay un lapso De tiempo Por ejemplo Nosotros tenemos Muchas novelas Que si vos me preguntás Vero Pero vos decís Que esto es literatura Y yo te digo Y no La verdad es que No Pero bueno En la juventud Como yo te contaba Como lectora Exacto Creo que lo más importante Es que Hay modas Ahora hay muchos jóvenes Que también están Mostrando lo que leen Y lo que les gusta Y yo creo que eso Está perfecto Muy maravilloso Sí Porque aparte te permite Elegir Saber elegir Diferenciar entre una cosa Y la otra Y poder elegir Pero el lector Nace en la cuña Exacto Entonces Ahí es hacia donde Nosotros nos enfocamos ¿No? Bien Por eso es muy importante La elección que nosotros Tenemos en la librería Hay cosas que tenemos Miren que acá Como verás Es grande Si 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 Y hay muchas cosas Que no tenemos Si Cuando vos quieras Nos paramos Por donde vos quieras Avanzar O querías contar Si Si Yo te sigo a vos Bueno Si Como verás acá A través de Tenemos el mostrador Y el sillón está dividido Lo que es la biblioteca De la librería ¿No? Esta es la librería Lo tenemos organizado De la siguiente manera Si A ver Todo lo que está En esta isla En general es una isla Que está en el medio Si Está acá No le estaba ahí Pero bueno Viste que hace poquito Tuvimos la grabada Por una Sí La visita de Pablo Me encantó Entonces quisimos hacer Más espacio Y quedó Me gustó Como quedó Si Si Porque también Nosotras Nos dispersamos más Este Seguimos teniendo Actividades Entonces Priorizamos el espacio Perfecto Bueno Todo lo que está acá Es literatura infantil Es de 0 a 3 Decimos nosotros Es de 0 a 3 Me encanta Y la verdad Es que Hay editoriales Que se están esforzando Un montón Por darle material De calidad A los chicos ¿Viste? Hay muchísimo Es increíble No sé Puedo nombrarte A Arte a Vagor Sí Podemos nombrar A bueno Catapultas Siempre tiene cosas Muy interesantes Para los más chiquitos Calibroscopio Está por ahí Calibroscopio Bueno Para mí Fue a la primer Distribuidora Que yo fui a ver Porque Calibroscopio Es Calibroscopio Y además distribuyen Mucho material de calidad Como Por ejemplo Yo soy fan De Caré Que es una Editorial Venezolana Del Banco del Libro Y que es impresionante El material que tienen Y bueno Este Fue una de mis Este Como Obsesiones De tener El material De Caré Bueno Y nada Hay mucho Hay mucho Periplo Sí Periplo también Está sacando Libros bellísimos Para los más chiquititos Justo la semana pasada También pudimos presentar Dos títulos Bueno Que no eran los de cartoné Pero eran otros Sí Este Ahora te voy a mostrar Las de Periplo No te quiero hacer Un jipro No, no Sí, sí, sí Vos llevame Que yo te sigo Gerbera también Sí Bueno Gerbera Tengo un gran cariño Porque también Ellos meditaron Un libro para más grandes Que anda por allá Bueno Esto es también De Gerbera Y de Periplo Lo nuevo que sacaron De cartoné Que es maravilloso Ay, sí Hermoso Son hermosos Sí Son muy lindos Y después A nosotras Nos gusta mucho La colección De Pequeño Editor De Duraznos Duraznos Sí Con demostraciones Son libros Que están re bien editados Tienen muchas cosas hermosas Bueno Bien Después Por acá Sí Nosotros tenemos la vidriera Sí Y esta Esta pared Es parte de la vidriera Es parte de lo que se vea Bien, para que se vea Y tratamos de poner ahí Todo lo que es libro Album Muchas veces ponemos Lo que recién llega Las novedades Pero Solemos poner Lo que recién llega Voy a hacer un paneo así Más que nada También para que vean El material que hay Para que puedan venir Y elegir Y seleccionar Ay, mirá Es la hija de Samurai Después voy a chusmear Porque Además está Está muy bueno Como vos decís Porque venís Y realmente Es lo primero que ves Cuando venís de aquel lado Sí Y visualmente Atrae un montón Sí, atrae un montón Viste que tenemos Nosotros una pizarra Que nos distingue También Y acá Ay, las palabras Tienen una fuerza enorme Pueden cambiar La conciencia De las personas Y modificar la época Raisaco Iqueda Raisaco Iqueda Es el maestro de la vida Así que bueno Estoy muy contenta De que sus palabras Nos reciban siempre Lo vas cambiando En la pizarra O se mantiene Sí, a veces lo habíamos Pero hasta ahora Siempre puse Raisaco Iqueda Porque vos sabés Que he puesto Otras frases Que tenían que ver Con la literatura Con grandes literatos Sin embargo La gente Hemos visto Los transeúntes pasar Y cuando hay una frase De Raisaco Iqueda Siempre se quedan mirando En la pizarra Son frases Que tienen Mucha motivación Y son muy alentadoras Esas palabras Que te llegan Al fondo Del corazón Así que bueno Y bueno Después acá Está todo lo que es Juvenil Y la selección De juvenil Porque es esto Que hablábamos antes Que es difícil Hacer una selección Que guste Digamos al adulto Que lee también Porque pasa muchas veces Eso Sí, sí Bueno Yo si te dijera Que nosotros leímos Todo lo que hay O sea Tenía Sí, no, no Es imposible Aparte El juvenil Está saliendo Últimamente Muchísimo Muchísimo Tratamos de escuchar A los chicos Tratamos de escuchar Las voces De los chicos Y de los jóvenes Booktuber O los que vienen acá O los amigos De mis hijos O sea Que es lo que están leyendo Que es lo que les gusta Esto por un lado Después tenemos Grandes autores Como no sé Como Liliana Modoc Ay, sí Que realmente Cualquier cosa Que ella haya escrito Es grandioso Sí Y también tenemos Todo lo que es Otro pilar nuestro Es que puedan encontrar acá Siempre a los autores argentinos Y a lo que es Visión Argentina Exacto Y fundir Entonces, bueno Todo lo que son Las editoriales O pequeñas editoriales Pequeñas, grandes editoriales Así aprendí a verlas yo Este De literatura infantil Lo que se hacen acá Tratamos de siempre tenerla Este La colección Norma Por ejemplo ¿Cierto? Ahora salió Está la colección Valenti Empezó Sí Sí, sí, sí Nos encanta Somos fanáticas Del material de Valenti Lo vendemos un montón Lo ofrecemos mucho ¿Tenés algo ahí Para mostrarnos De Valenti? Sí, sí A ver A nosotros nos encantan Los libros de Melina Ah, sí La Super 8 Sí, sí, sí Con ya Que va por el tercero Los estrambóticos Estas las tengo que leer Sí, mirá La edición de Valenti Es increíble Es hermosísima Es una clase de edición El libro Sí, el otro día Sí, el otro día Cristina Lo mostré También es una calidad De la hoja Hay mezcla de género Viste Me encanta Me encanta eso también Que no sea puramente Un género Que haya Exactamente Un poco Creo que se mezcla un poco Te das cuenta Te das cuenta Cuando la edición Están pensadas ¿Lista? Y después Siempre vas a encontrar clásicos Por todos lados Por todos lados Sí Siempre vas a encontrar clásicos Y acá tenemos Todo lo que es El cómic Lo que es para dibujar Y por acá También tenemos Novela gráfica Ay, a ver ¿Qué tenés de novela gráfica? ¿Lo último? ¿Alguna para recomendar ahora? Sí, a ver No sé si te podría decir Alguna como última Pero A ver Podríamos ver Está la de Vincent Esa es la banda Que nos encanta A ver Hola María Víctor No hay problema No hay problema Estamos mostrando Después vas a escuchar Una charla hermosísima De Verónica Ay A ver ¿Y esta de qué se trata? Esta es la vida De Vincent Van Gogh Sí Este Es hermosa Pero más que nada De esto te puede hablar Silvi Que está escondida Atrás tuyo ¿Viste? Esa es Por si a ella le encanta A ella le encanta Si le hemos hecho Contanos A ver Me gusta mucho La novela gráfica Sí Una muy hermosa Que les recomiendo Contanos un poco ¿Qué es novela gráfica? Para que la gente Sepa Bueno La novela gráfica Es Son los libros Que la narración Es mediante Tanto lo gráfico Como la historia Exacto El texto Y Y bueno A diferencia por ahí De las historietas Las historietas Vieron los cómics Son como Siempre ediciones Que van saliendo Como diferentes volúmenes En cambio Una novela gráfica Es Concluye En un libro Perfecto Este se llama Estamos todas bien De Ana Peñas Que me encanta Un montón Es una autora española Y es un libro bellísimo Bueno A mí me llegó Un montonazo Que ella En este libro Habla de sus dos abuelas Acá Dedica Dedicado a mis abuelas Por su eterno cariño Sus churros Y sus cuentos Bueno Visualmente Gráficamente Es maravilloso Lo que hace Esta autora Es genial Este Una mezcla De Mucho grafito Color Collage Las formas También De sus personajes Son increíbles Muy llamativos Y bueno Y en este libro Nos va contando La historia De sus dos abuelas Que son muy diferentes Entre ellas Una Tuvo por ahí Otro tipo De posibilidades Y otra De sus abuelas Fue más dedicada A la vida familiar A la vida con su marido Estuvo también En la época de la guerra Y bueno Nada La verdad es que Es hermoso Muy bello De leer De mirar Te tenés En cada uno De los cuadros Súper recomendable Me encanta Cómo van cambiando También los colores Sí, mira Hermoso Y bueno Este es muy lindo Bueno, acá hay varios Después también Uno que me gusta mucho Es este de Soliotero Que es una También una autora Argentina Súper premiada Si no la conocen Búsquenla Porque es una Artista Una autora joven Aparte Debe tener Treinta y pico Muy jovencita Y bueno Este libro Se llama Poncho Fuey Es una Una de sus Novelas gráficas Más Reconocidas De las primeras Y bueno Y en ella En esta historia Ella nos cuenta Un poco Este Una relación Que tuvo Que fue una relación Un tanto tóxica Complicada Y bueno De esta manera Pudo hacer un poco De catarsis Contando Digamos cuáles Diferentes situaciones Que vivió Con esta pareja Hasta que finalmente Se dio cuenta De que no la estaba Pasando bien Y decide Bueno Separarse ¿No? Por eso se llama Poncho Fuey Pero muy linda Muy hermosa Bueno Las ilustraciones También Bellísimas Sí Hermosas Este ya sería Para No sé si juvenil ¿Cómo lo catalogarías vos? Yo Para mí Jóvenes grandes Sí Digo A partir de 16 años 15 puede ser Que hayan pasado tal vez Por esas experiencias O con las familias Que hayan pasado también Por Siempre preguntar ¿No? Sí Va a ser un regalo Exacto O sea, hay jóvenes Que obviamente Cada uno tiene Diferentes experiencias Entonces Bueno Siempre preguntábamos Primero Bueno ¿Qué le gusta? O ¿Cuáles son sus intereses? Y bueno A partir de ahí Les podemos recomendar Pero sí Todo lo que es novena gráfica Por eso también Lo tenemos Claro Más arriba Sí Porque es más para Jóvenes adultos Perfecto Sí, porque me sentí Como más identificada Con el tema de las abuelas Hay un acercamiento Quizás por ahí A un A un infante Es más Y después también tenemos Novenas gráficas Para más chicos Por ejemplo Una Ya empecé Viste ¿Vos querías que hable? Ay, ya no, no, para Quedan diez minutos Así que por favor Después el recorrido Una más Y vamos para el recorrido Costito Otra autora que me encanta Reina Telgemeier Es una autora Bueno De Estados Unidos Y hace novela gráfica Para niños Es hermoso O sea La lectura Es súper entretenida Sí Muy Muy atrapante Y bueno Este por ejemplo Es la historia De Bueno, ahora no me acuerdo Cómo se llama La protagonista Pero es una niña Que Empieza a tener Algunas situaciones De estrés De pánico Podríamos decir Y además Es una niña ¿No? O sea, creo que tenía Doce años Y me pareció Súper interesante Porque es un tema Que obviamente No se trata En la infancia El tema del estrés O de la ansiedad Exacto Y bueno Y vamos viendo El proceso De cómo poco a poco Su familia La ayuda A atravesar Este momento Y por qué Le pasa eso ¿No? A ella le pasa Una vez que Se sentía mal Porque había cenado Mucho Y vomitó Sí Y a partir de ese momento Empieza a tener miedo A vomitar Y eso le genera Mucha ansiedad En el colegio Porque cuando tiene Que dar un examen Tiene miedo de vomitar O tiene miedo De ir al baño Y bueno A través de esto Como te decía De la compañía De su familia Puede superar ese hecho Y bueno Es su historia real De la autora Ah, mira vos Empieza acá Y termina acá Sí, exactamente Con el libro Como la autografía Me encantó Muy bien Nos quedan diez minutitos Bueno Vamos a ver Tenemos poesía Porque nos tenés que leer Vero también Sí, sí, sí Tenemos poesía Tenemos arte Tenemos cocina Muy bien Vayan viendo todo lo que hay Díganme si voy muy rápido Cualquier cosa Me detengo en alguno Que les guste Y lo mostramos Ahí Y una parte importante Para mostrarte Sí Es esta sesión Que es la de Divulgación científica Y filosófica Que básicamente Bueno Está ahí a Miquel Sí Y a Miquel Que nos encanta Y bueno Y también hay Otras editoriales Otro material Pero bueno Es muy interesante Porque muchas veces Las personas Vienen a buscar Especialmente Como 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 si solamente Hubiera cuentos Digamos Y entonces Y entonces De pronto Se dan cuenta Que pueden llevar Alguna otra cosa Que puede ser Para los chicos Que puede estar Buenísimo Que está relacionada Con la lectura Pero Que es Nada ¿Quieres mostrarnos Algunos Así Que son El que más Interesa O el que más Llevan O el que más Te guste a vos Mirá Voy a mostrarte Uno Que usamos Con mi hijo Este año Que tuvo que hacer Un trabajo Este Práctico Especial En un complejo Y se llama El cine No fue siempre así Él hizo la historia Del cine Y este libro Nos aportó Mucho material Sin ir a internet Me encanta Claro Y nos entretuvo La lectura Poder entender Como Buscar cosas A partir de la información Que veíamos acá Pensarlas Mi hijo es fanático Del cine Este Y bueno Por eso eligió Ese tema Que tenía que exponerlo ¿Viste? Este Bueno Y este fue Un material Este Nada Realmente muy exhaustivo Que encontramos Y que nos vino genial Y nos encantó En realidad El libro Él ya lo tenía Pero solamente Se sentó Viste a leerlo Cuando tuvo que hacer El trabajo Y le encantó Y el tuyo Vero Por acá Está ahí Esperando Porque tenemos Una novedad también Bueno Sí Ahora Si querés Nos sentamos Sí Vamos por allá Miren lo que es Este lugar Miren el sillón Acá Para sentarse Cómodamente También a leer Y bueno Encantó Ay me encantó ¿Qué? Ay yo Me desvié Vero Me desvié Qué belleza Esa es una cosa Que hace Mila Chis Que Nada La conocimos Y quedamos maravilladas Porque es un libro Con tela Pero con diseño Con historia Con personajes Con juegos Que hace Mila Y su autora Dice Sí Es impresionante Y las mochilas Que están arriba O sorpresas Son diseños De Silvana Ah Mirá Así que eso Todo lo dice Silvana Y las ilustraciones De Silvana En algún libro Sí En realidad Bueno Esa es la novedad Que te queríamos contar A ver Esta semana Estamos así Súper contentas Porque el sábado Bueno Vamos a A estrenar Sello editorial Sopladientos ediciones Y vamos a sacar El primer libro Que va a ser un libro Que hicimos con Silvana Que es mi autoría Y también La autoría de Silvana Como ilustradora Este Que se llama Calma León Y bueno Y lo vamos a estar presentando Con buenos tiempos Mediante Porque estamos así Siempre con las gráficas Al último momento Pero lo estaríamos presentando El sábado A las 6 de la tarde Junto con el cumpleaños De Sopladientos Que cumplimos 6 años Así que bueno La narración va a ser Por parte de Alejandra De Alejandra Allende Porque ella es La narradora oficial De Sopladientos Muy bien Y más que nada Es re amiga Este De la casa Compartimos estos años Muchos momentos De todo tipo Victoria también Me dijo que va a estar Sí Vicky también La gente la conocemos Hace unos años Y en realidad Hablando con Silvana Este Nos acordamos que Bueno Ella canta Canta hermoso Y le pedimos Que le venga a poner ritmo La música A esta presentación Así que va a estar Hermoso Sandita Espero que pueda venir Ay que lindo Y como es Como es el tema Pueden ingresar A las 6 Hay que avisarte Con tiempo Por el tema Del espacio Unos soplamientos Va a estar abierto Como a las 6 Vamos a estar abocados A la presentación Siempre y cuando No sea excesiva La cantidad De gente que llegue Pero Preparate Hay lugar Sí Hay lugar Así que bueno Ahora estamos Más enfocadas En que pueda llegar El libro El viernes Para que lo podamos Si va a llegar Así que eso es lo más importante Estamos muy contentas Con ese libro Y nada Pensamos que va a estar genial Y bueno Y después quería compartir Un poquito Nuestros libros favoritos Y los que usamos Acá para O sea No es que usamos para Está mal dicho Yo algo que critico tanto Pero en realidad Es en que momentos Nosotros compartimos Y que libros ¿No? Bien Bueno Con las visitas A los colegios Yo tengo Yo tengo así ya Como libros muy seleccionados Afortunadamente Después de tantos años Puedo tener la cintura De cambiar de camino Si es que yo Me fijo mucho En el curso Que viene Los chicos que vienen Que intereses tienen Que tiempos de atención Tienen Que están buscando Entonces bueno Siempre estoy muy pendiente De eso ¿No? Pero Hay libros Que siempre están Que me han acompañado Un montón Y que Se da a mostrar Como por ejemplo Este Es terrible De Alain Serres Y Bruno Hayes Y es de Vitorial Zorro Rojo Nos encanta Zorro Rojo Que te puedo decir Santita Que tiene cosas Hermosísimas Ediciones increíbles Este Y bueno Siempre están acá Y bueno Terrible Es la historia De un lobo Mira Te voy a leer Como empieza Ay a leer Como empieza Porque Porque es muy interesante Y yo me divierto mucho Te voy a decir Un secreto La cara De los chicos No importa De qué grado Sean De qué salita Siempre les gusta Esta historia Pero la cara De las docentes Ay no me digas Las madres Que vienen a acompañar Cuando escuchan Ay a ver Que terrible Era un lobo negro Que atemorizaba A todos los niños Y también A todos los demás lobos Y empieza contando Que aterrorizaba Al lobo cartero Cuando traía un paquete Al médico Cuando lo curaba Incluso a los monstruos Más espantosos De la oscuridad Pero cuando Da cuenta la página Terrible dice Pero sobre todo Lo que más disfrutaba Terrible Era hacer temblar De miedo A su esposa Una loba Muy cariñosa Y a sus hijos Unos encantadores Lobeslos Para parecer aterrador Terrible Siempre llevaba Puesto un par De botas negras Y un par De guantes negros Que era lo que más Asustaba a su familia Ay me encantó Y así empieza Terrible Y valoro mucho Esta historia Porque en realidad Habla de la violencia Pero Desde un lugar De humor Desde un lugar Muy creativo Y el personaje La verdad Que a través del cuento Sufre Tu una historia Tu una transformación Que está buenísima Pero Esa transformación Está llevada Adelante Por Una de las protagonistas Que es su hija mujer Y es genial Ay Y después Y a los chicos Les encanta Y a los adultos También Sí Sí, sí Lo vamos a mostrar Bien Del Libro del zorro rojo Me encantó Después A ver Tengo una autora Que Autora integral Que adoro Que me gusta Personalmente mucho Lo que hace Que es Paloma Valdivia Sí La editorial La Manuta Que es chilena Es una de mis preferidas Así como Me caré Y nosotros Es un libro Que es un libro Para los más chiquititos Este Las tapas son de cartón Las hojas no Pero bueno Es muy tierno Es muy simple Es muy sencillo Y es muy dulce La verdad es que Que me encanta Y bueno Disfrutamos mucho Yo tengo libros Como este Como nosotros Como Tomasito y las palabras De Ana Zaguara Que son esos libros Ah me repiten el autor De 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 nosotros Nosotros es Paloma Valdivia Y terrible Alain Cerres Cerres Nada Y este es de Graciela Cabal Sí Una de nuestras autoras Más maravillosas Una de nuestras amadas Que tenemos En nuestra historia Del hij Y Tomasito Y las palabras Yo se lo leía A mi hija A mi hijo Cuando eran muy chiquitos Y se me atragantaban Las palabras a mi Porque me generaba Mucha emoción Como me pasa con nosotros Este Que nada Yo sé lo que pasa Yo sé la historia Pero me Te sorprende igual Las lágrimas Me salen automáticamente Y bueno A veces se me traban En la garganta Como a Tomasito Este Y bueno Y después Está Este Ah Si tienes un papá Amado Si me habrá acompañado De Gabriela Que es el man Sí Que siempre está Pimpeando Ahí en nuestro Instagram Alguna vez La vamos a tener Que invitar Porque Nos encanta Todo lo que ella Había dicho Que he pasado Por alguna De las librerías La tenemos Que invitar Y esta historia Es hermosa Amo Amo Si tienes un papá Mago Es preciosa Mamá Maga Justo Mirá Decíamos Que casal Una de los librerías De Florencia De ámbitos De ámbitos diferentes Fernando Furioso Ay me encanta Yo lo tengo en tapa blanda Porque es de Debe tener 20 años Más o menos Si este es más o menos Si 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 Como todo lo que Luzga Satoshi Kitamura Bueno Aquí llegan mucho Las personas Preguntando Bueno tenés uno Para el libro Para el enojo Para dejar la teta Uno para ir al baño Para dejar los pañales Y la verdad es que Nosotros tratamos De tomarnos El tiempo Para dialogar Con las personas Y explicar Que en realidad Nosotros ofrecemos Literatura Porque estamos Absolutamente convencidas Y ya vivimos La experiencia De que los chicos Toman de la literatura Lo que ellos necesitan Exacto Y no lo que uno Indica o no Lo que quiere O como padre Tiene expectativa Así que bueno Siempre tratamos Entonces si estás Buscando uno de pañales Yo te voy a mostrar En el baño De Karen Este Que es un libro Que más allá del baño Los va a divertir Les va a encantar Y los va a dejar pensando Y bueno Eso ¿No? Y ¿Y qué más? A ver A ver ¿Alguna más? Y después esta colección Sí De Nube 8 Que conocimos hace poco Que tiene cuatro títulos Y es para los más chiquititos Y lo que nos encantó Es que Por ejemplo Este que se llama No tengas miedo Cangrejita La colección es toda De Chris Houghton Y tiene una frase filosófica Para empezar el libro Y que nos pareció genial Y esta dice La vida se contrae O se expande En proporción A la valentía De cada uno Ay A Nismin Me encanta Para que la pongas También en la pizarra Sí Tal cual Tal cual Tal cual Me encantó Así es con nosotros Con el libro Que va a salir también Y este A ver Es uno de mis preferidos Ay sí Está más prohibido ordenar Justo hoy lo leímos Con un amigo De Sopla Vientos Que siempre viene Y lo compartimos juntas La lectura Este Que es maravilloso La verdad Me encanta este libro Porque Creo Y creo que esto No se lo dije a él Que en realidad Es la historia De una familia argentina Por eso me gusta mucho No hay No hay fantasía No hay Este No hay Grandes Este Anécdotas Que contar Si no Es la transformación De un papá Que trabaja de noche Y llega a su casa Encuentra todo desordenado Y de pronto Empieza a imaginar Qué hicieron sus hijas La noche anterior O su mujer Este Cuando Cuando estaban jugando En el living de su casa Y él no estaba Ay a ver Mostralo un poquito Es de Mario Méndez Y de pequeño editor Hermoso Ahí adentro Adentro Podemos pispiar algo Sí A ver Por supuesto Se ve la fábrica En la que este protagonista Trabaja Este Y Vuelve a su casa En bicicleta Y encontrás A una casa Como los PH Nuestros Sí Este Bien porteño ¡Joh! Una casa súper Desordenada Que al principio Lo enojo un montón Y bueno Y después se le pasa ¿No? Este Y nada Y se da cuenta Encuentra Lo que antes Le generaba enojo De pronto Le genera mucha dulzura Y amor Así que bueno Es una historia hermosa Hermosa Nos sentimos muy identificados Muchos Sí Proyectos para el 2022 Pero bueno Este que te dije El de la editorial El de empezar Ya tenemos un segundo título Dando vuelta Que en realidad Que en realidad Compramos los derechos De una compañera mía De taller Que en realidad Dito su libro En España Y siempre amé Esa historia En realidad Anda por acá Su libro Ahora no sé Donde fue Se llama inquieta Bueno Ahora se va a responder El libro Ay a ver Ay perdón Ahora estaba Estaba re Este va a ser El segundo título De soplavientos Ediciones Ay que bueno Sí Estamos muy contentas Por eso también Y bueno Ya pensando Este En un tercero Y bueno Y en retomar Este Más aún Las actividades Son las propuestas De actividades De soplavientos Porque bueno Este año Hicimos lo que pudimos Por lo menos Para los chicos Y para los adultos Que volvieron los colegios Viste Volvimos a tener Las visitas de los chicos Este Bueno Pero los talleres no Algunas actividades Hicimos De sábado Hicimos presentaciones De libros Que estuvieron La verdad que Para lo que se pudo hacer Estamos re felices Y agradecidas Este Pero bueno Vamos por más Para el próximo año Y organizarnos Con todo esto Que es editar Que es nuevo Sí Lleva Lleva su tiempo Con mucha humildad Y cariño Y cuidado Así que bueno Nada Eso Buenísimo Pero la verdad Que yo te agradezco Me voy a dar vuelta Si puedo hacer esto Porque quiero que terminemos Las dos Con Con la imagen Acá En Me acerco Siempre lo hago mal Pero Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Que se nos vea Bueno Le damos las gracias A todos los que Estuvieron ahí Y por favor Miren después El video completo Conozcan La historia de Verónica La historia de la librería Todo lo que ella hace Y todo lo que sabe Ay gracias Así que Gracias Andrita Espero que lo disfruten Tanto como nosotros Muchas gracias a todos Por estar ahí Gracias Nos vemos Esperá que no puedo Cerrar el video Después Ahora finalizo El video